El Congreso cerró cualquier posibilidad de tramitar a través de una ley la reelección en Colombia cuando tramitó la Ley de Equilibrio de Poderes. Hoy la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre una demanda que buscaba tumbar esta disposición. Y significa además con los seguros que se incluyeron en esa reforma constitucional de que solo se puede restablecer la reelección mediante Asamblea Nacional Constituyente que quedó enterrada de por vida la reelección en este país, no solamente del presidente sino de todos los altos funcionarios del Estado. La Corte también derrotó la ponencia del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza que pedía la nulidad de las reelecciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del presidente Juan Manuel Santos por haberse originado a través de un trámite fraudulento. Yo podría concluir diciendo que es un fallo de la Corte Constitucional pero inconstitucional. Con esta decisión también se supera una posible inhabilidad para el vicepresidente Germán Vargas Lleras de aspirar a la presidencia. Gracias por ver el video.